Y en la visita al establecimiento Santa Julia de la Universidad Católica de Córdoba, tuvimos el honor de entrevistar al decano de la Facultad de Agronomía, el ingeniero agrónomo Fernando Pedri. Esto nos comenta sobre los seminarios de actualización técnica que están realizando en este establecimiento. ¿Cómo te va, Ibal? Buen día. Un honor tenerte acá en el campo en esta jornada que estamos haciendo con los alumnos de puesta en común sobre lo que es monitoreo de plagas hoy. Bueno, contanos antes que nada de qué se trata y quiénes pueden participar de esta jornada. Bien, en estas jornadas participan alumnos desde segundo año a quinto año. La idea que hemos tenido este año ha sido fortalecer los vínculos con los establecimientos agropecuarios y los chicos. Entonces hemos generado una serie de seminarios netamente prácticos, seminario de monitoreo de suelos en fertilidad, seminario de monitoreo de plagas, enfermedades y malezas. Bueno, hoy estamos haciendo una especie de seminario conjunto para ir sacando las conclusiones. ¿Son obligatorios? No, no, no son totalmente optativos. Si bien suman calidad académica en la currícula y suman experiencia, son totalmente optativos. Tienen un cupo de participantes que es el que puede servir porque, bueno, cada chico se le encarga un lote, un seguimiento. Entonces, bueno, después se pone en común. Y esto tiene un valor agregado que, más allá de lo teórico que aprenden en clases, aquí realmente van a monitorear los suelos como si estuvieran en el campo de un productor. Exactamente. Es un monitoreo seguido por docentes de expertos como Daniel, como Beto. Entonces, creo que es muy provechoso. O sea, encontrábamos el problema que los tiempos académicos, las clases terminaban en noviembre y por ahí el grueso de la actividad agrícola, ¿sí? Se daba en esta época. Entonces, bueno, ofrecimos esta oferta académica a los chicos. Creo que es una forma de capacitarlos a ellos y de brindarles algo que, bueno, que estábamos necesitando. En la Universidad Católica, más o menos, estamos alrededor de 250, 300 alumnos. Están ingresando unos 40, 50 chicos. Y el promedio de egreso también, más o menos, unos 30, 40, con una duración de la carrera de 5 años, 5 años y medio. Creo que las actividades a continuar deben ser el vínculo con empresas. Debe ser esto de profesionalizar a los chicos en la actividad práctica. Son líneas a trabajar y todo lo que es las líneas de investigación a campo, digamos, o para ofrecerlas al productor. Tanto en lo agrícola como en lo ganadero. ¿Qué tienen previsto para este año y cómo se están preparando? Sí, es un año central. Es un año en que festejamos los 50 años. 50 años de la facultad y 50 años de que se inicie la carrera de Ingeniería Agronómica en la provincia, junto con la Universidad Nacional. Así que, bueno, estamos preparando una serie de eventos, desde conferencias técnicas hasta, bueno, eventos y agasajos con premiación. Esperamos que sea un año que nos invite a encontrarnos a todos, egresados, alumnos y docentes, con espacios para reflexionar sobre el pasado y sobre el futuro que viene.